No sé controversia entre el gobierno Petro y el fiscal Barbosa. Sostuvo también el jefe del ente acusador que el primer mandatario le pidió sacar del cargo a la vicefiscal. En medio de un nuevo rifirrape en los últimos días entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa, este último dijo ayer que en caso de que sea necesario, la vicefiscal Marta Mancera, tiene todas las cualidades para reemplazarlo mientras la Corte Suprema elige titular para el cargo. Señaló también Barbosa a Blu Radio que, en una oportunidad, el jefe de Estado le pidió retirar a esta funcionaria. El presidente Petro presentó en agosto de 2023 a la Corte Suprema de Justicia en la terna para fiscal general el reemplazo de Francisco Barbosa, quien finaliza su periodo el próximo 12 de febrero. El acto tribunal comenzó a votar la semana pasada en su primera sala plena de este año. Sin embargo, ninguna de las aspirantes Ángela María Huitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, logró los 16 votos necesarios para ser elegida. Las siguientes salas plenas de la Corte Suprema son en febrero, los días 8 y 22. Entonces, si en la primera de estas fechas el acto tribunal no elige el cargo debe ser asumido por la vicefiscal Mancera, quien estaría hasta que se escoja a alguien en propiedad. Ello genera una situación de tensión porque la relación entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa ha sido caótica, con múltiples choques, especialmente por los reparos que éste ha hecho a la política de paz y proyectos del gobierno, como la ley de sometimiento a la justicia de integrantes de grupos multicrimen, en lo que previno que beneficiaría a narcotraficantes. El gobierno espera que se elija fiscal antes de que se vaya Barbosa para que no asuma como interina a la vicefiscal Mancera, quien fue nombrada por éste. Barbosa Delgado dijo ayer que, la doctora Mancera ha cumplido adecuadamente y tiene todas las calidades para reemplazarme por el tiempo que se tenga hasta que la Corte Suprema elija. Sostuvo el fiscal general que el presidente Gustavo Petro, en una reunión que tuvieron el año pasado, le pidió cambiar a la vicefiscal, de quien en esos días el mandatario colgó en sus redes información en que la señalaba de supuestamente encubrir al director del CTI en Buenaventura, por sus supuestos vínculos con narcotraficantes. Fue una de las últimas conversaciones que sostuve con el presidente el año pasado. Él manifestó una preocupación mayúscula con la doctora Mancera y me imagino que fue producto de lo que él estaba viviendo y vive judicialmente, dijo Barbosa. En este sentido, vale recordar que la fiscalía investiga la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, así como imputó a su hijo Nicolás Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, porque habría recogido más de mil millones para esa campaña. Sin embargo, se habría quedado para sí con la mayor parte de estos recursos. Agregó Barbosa Delgado que lo que quiero decir es que el presidente Gustavo Petro tiene entre los ojos a Marta Mancera y la considera responsable de todos los temas judiciales que ha venido sufriendo. El fiscal Barbosa también se manifestó por las afirmaciones del presidente Petro en su contra en días pasados, cuando dijo que habría incurrido en sedición. Creo que son frases angustiantes en el marco de una gritería pública que estaba teniendo el viernes en Chocó y, por supuesto, de una angustia generalizada frente a una serie de cosas, dijo Barbosa. Las escucharon nuevamente. Versiones periodísticas señalaron que ayer las tres aspirantes al fiscal general estuvieron en la Corte Suprema para reunirse por separado con algunos de los magistrados que las convocaron para escuchar nuevamente sus propuestas en el cargo, de cara a la votación que se hará en la sala plena del próximo 8 de febrero. El pasado 22 de noviembre arrancó la Corte Suprema el proceso para elegir fiscal general con la audiencia pública en la sala plena con las candidatas donde presentaron sus propuestas sobre la orientación que le darían a la entidad, relaciones con las demás instituciones del estado, su visión de la política criminal y la razón por la cual consideran que puede ocupar el cargo.